y hola qué tal chicos yo soy dragwind sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno aquí les traigo estos dos nuevos modos de juego que van a estar viniendo ya a free fire el cual es escuadrón activo en base es este que estás viendo en este momento como puedes ver si acelera un poquito el para que puedas ver cuál es la la temática del juego básicamente lo que tienes que hacer es ir a depositar una bomba al lado contrario del enemigo básicamente si tú eres de color azul tienes que ir a dejar el puesto a la bomba y así ganarías lo que es la partida ok después de esto vamos a ver algo más así que bueno espero que disfruten ahorita el gameplay ok de acuerdo continuamos con esta otra modalidad de juego que es el rey de armas básicamente es algo similar a lo que tú juegas en core of duty donde básicamente entras a una partida pero a diferencia de que aquí lo harías en escuadra ok aquí el momento de hacer una kill o dos creo si no estoy mal dependiendo creo el vídeo te van cambiando el arma como puedes ver ahí te van dando el arma consecutiva que tú vas a vas a utilizar después de que hagas tu primera aquí así que bueno esto sería una modalidad de juego además de esto tenemos tengo el otro vídeo del supuestamente que te ibas a poder curar mientras te mientras caminaba más pues bueno aquí tengo un vídeo donde habla inhalador que viene ya dentro del juego ok y básicamente aquí podemos ver el inhalador tú lo puedes utilizar bueno aquí te dejo en la descripción te pongo que lo que va a estar haciendo este habitamento dentro del juego espero que posiblemente ya dentro de él en la próxima actualización vaya a integrarse además de esto también vamos a poder encontrar lo que es la tabla electrónica la cual nos va a terminar nos va a permitir desplazarnos vamos a hablar mientras se ve el gameplay de fondo además aquí está el arma de plasma ahí vas a ver vas a poder ver todo lo que dice pero vamos a hablar de los hackers chicos básicamente hace poco uno de los creadores de los hacks uno de un hacker básicamente habló de que vamos a tener que soportarlos para la siguiente actualización ya que han estado trabajando para la siguiente actualización y según ellos ya tienen la aplicación predeterminada para esta nueva actualización que viene así que bueno literalmente los vamos a tener que estar aguantando ok chicos aquí tenemos estos trajes ahí pueden pausar el vídeo ver qué trajes les gusta pero pueden ver los últimos dos de la fila de abajo serían los trajes del pase elite que se viene que está por venir perdón los segundos de la segunda fila de abajo también tenemos todos los lugares específicos de kalahari como todos saben ya este nuevo mapa estaría liberado en su totalidad en la siguiente actualización según garena eso nos ha dicho aún no se sabe literalmente si en verdad van a estar dándonos este nuevo mapa también tenemos el mapa de el fondo de entrenamiento se podría ser el mapa de entrenamiento aunque literalmente no se sabe de este si no se sabe si va a estar viniendo en esta siguiente actualización ya que supuestamente en la actualización pasada no lo iban a dar pero no vino espero que les haya gustado este vídeo de verdad me gustaría que dejarse un like comentarás aquí abajo que de estas novedades que están por venir te gusta no deje no olvides como te dije comentar dejar tu like suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando les gustó el vídeo y comparte el vídeo a tus familiares nos vemos te mando un abrazo fuerte chao